...teniente al padejo, ¿verdad? Muchas gracias. Bienvenido. En finismo damos la especial bienvenida a la regidora firma Naya. Amar. Cuéntenos los aplausos. También damos la bienvenida a los párrocos a que hagan ficción, padre Ronald, padre Lucio y también yo representando a la parroquia de Guadalupe. Y cuéntenos los aplausos a los párrocos. ...los presentes a este gran evento de solidaridad. Vamos a dar inicio a un párroco de esta parroquia. La recibamos con fuertes aplausos. Amigos de Líder Chancay, nos encontramos en el atre de la iglesia de Chancay, donde se viene desarrollando la conferencia de prensa por esta gran cruz. ...un paredes de los caminos de la prensa. Te doy la bienvenida a esta parroquia de Chancay con esta colaboración que vamos a aportarnos con el Chancay uniendo a esta gran causa, que es reconectar fondos para la construcción de la planta de oxígeno del hospital de Guadalupe. Y invitarles a los chancayanos de buen corazón a unirse a esta gran causa y así hacer realidad esta planta de oxígeno. Y invitar también a la prensa para que difundan esta noble causa para que todos podamos colaborar, que servirá para nuestros amigos, conocidos y para nosotros mismos. Serán todos bienvenidos a Chancay. Muchas gracias por su presencia. Bien, tenemos que estar muy unidos en este momento de crisis de salud mundial. Creo que el único instrumento que nos hará fuertes será la solidaridad. Por eso la iglesia, juntamente con la sociedad civil, ha tenido la iniciativa de impulsar este gran proyecto para nuestro bien. Bien, ahora vamos a tener la participación del doctor Carlos Pichuil Sarpán, que nos va a ilustrar un poco la realidad, el diagnóstico del tema de salud en nuestra provincia. Le vamos a recibir con fuertes aplausos. Bueno, estimados presentes del Episcopado, la afición del doctor Padre Chancay, el doctor Lucio, el doctor Eder, la teniente alcaldesa y su vestidora por la sociedad civil, en representación del ingeniero Manrique, Guillermo Manrique también, en este apoyo. Solamente esta Oxigenatón que se ha empezado por parte de la sociedad civil y también por el Episcopado de Huacho. Es un trabajo que nos corresponde a toda la provincia de Guaral. Pero, ¿por qué estamos viniendo también a visitar Chancay? El tema nuestro es que nosotros representamos a toda la provincia de Guaral y dentro de ello también está el distrito de Chancay. Y entonces nosotros no vemos solamente una jurisdicción, no tenemos límites, sino más bien la unidad con el distrito de Chancay. Por lo tanto, la lucha es conjunta. Esta planta, por la cual ya lo van a describir quizás más adelante, tiene una capacidad de 42 metros cúbicos por hora, que significa una producción aproximada de 120 balones de oxígeno de 10 metros cúbicos, que permitiría no solamente ayudar al hospital de Chancay, perdón, de Guaral, sino también apoyarnos en forma mancomunada con el hospital de Chancay. Entonces, nosotros también tenemos los 52 establecimientos de salud que pertenecen o que dependen de nosotros como toda la red Guaral-Chancay. Entonces, es importante la unión, tanto de autoridades, como lo hemos venido mencionando, como también la sociedad civil, el empresariado, el episcopado que está impulsando esta unidad. Y hoy día se suma también la municipalidad de Chancay, porque su expresión es la presencia de sus autoridades. Con un solo norte, con un solo puño, no lo voy a cansar mucho en este tema. Solamente les puedo decir de que el oxígeno medicinal es importante en nuestros pacientes, porque nuestros pacientes están falleciendo en parte, como lo ven, a nivel nacional, por esta dificultad que tenemos para tener el oxígeno, no solamente en el hospital, sino, si fuera posible, tenerlo como parte de un tratamiento continuo en nuestros pacientes que están en primera fase o que están en segunda fase. Porque ustedes deben saber que tanto el hospital de Guaral y el hospital de Chancay tienen una capacidad muy mermada para la atención de toda una población que tiene cerca de 180 mil habitantes. Entonces, solamente pido y expreso el agradecimiento en parte a la prensa que está presente que se ha sumado a un oxigenatón que lo llevó a cabo en Guaral con tanta alegría y con tanta fe y son los nexos que nos permiten que lleguemos a más población. Esto no tiene más que un beneficio, el beneficio para la población, para nuestros pacientes de toda la provincia de Guaral. Y solamente expresar a la población, decirle que no baje la guardia, que no se exponga, que cuide a sus niños, que cuide a sus adolescentes, que nos cuidemos, que cuidemos al adulto mayor, que nos protejamos, la mascarilla, el distanciamiento, el lavado de manos, pero más que ello, la voluntad de querer cambiar a un pueblo que necesita que se cuide, que permita que nosotros lo cuidemos, pero que también tenga ese criterio de solidaridad, de humanidad, en defensa de la vida. Ese sería mi mensaje para estos momentos de lanzamiento y que creemos que el distrito de Chancay y nuestros pobladores van a colaborar, porque aunque sea un sol, un céntimo, significa mucho para nosotros. Muchas gracias por permitirme, dirigirme a la población de Chancay. Gracias. Muchas gracias, doctor Carlos Pispil, por su gran empeño y tanto interés que tiene por nuestro pueblo, la provincia de Guaral. Como usted ha mencionado, la unidad y la solidaridad resolucionarán dando salvación a esas vidas que están feneciendo en muchos lugares, sobre todo en nuestra provincia. También, en estos momentos, vamos a tener la participación del padre Lucio, el padre que desde un principio ha estado muy preocupado y trabajando intensamente por el tema del pobre. primero con las cuestiones de donaciones en víveres y ahora es involucrado el tema del oxígeno, la necesidad común que tenemos todos nosotros. Le vamos a recibir con fuertes aplausos. Considero que este tipo de eventos es un momento propicio para cada uno de nosotros de poder unirnos y que mejor en este momento crítico en esta emergencia sanitaria vernos hermanados, superar la brecha que nos divide. En este sentido hemos emprendido esta campaña de solidaridad y espero, confío con la colaboración de todos ustedes con un pueblo unido logremos el objetivo. ya venimos trabajando más de un mes es un trabajo arduo en ese sentido ya se va concretizando aquello que hemos tenido en mente y gracias a Dios la semana pasada el día sábado hemos tenido esta campaña de solidaridad y algo similar este sábado queremos hacer aquí en Shantai porque nos sentimos hermanos fraternos responsables de uno y de otro brevemente quiero mencionar lo que es el presupuesto total de la obra de este proyecto de la planta de oxígeno para la provincia y debo dejar en claro no solo es para Guaral como distrito es para la provincia con sus 12 distritos y allí está Shantai el presupuesto total viene a ser un millón ochocientos veintidós mil y podemos y vamos a lograr entre todos esta silla venimos trabajando esta este proyecto esta planta de oxígeno medicinal comprende la obra civil son dos líneas de 42 metros cúbicos por hora vendría a ser sumado los dos a 34 asimismo el suministro eléctrico 120 balones de oxígeno con su manómetro y para hacer la distribución a las redes que tiene el hospital de la provincia y desde ya invito a todos ustedes espero su colaboración su buena voluntad y juntos vamos a lograr el objetivo iniciamos con el eslogan que es bastante alentador que dice el amor por tu gente oxigene tu corazón que nadie más muera por falta de oxígeno allí estamos embarcados y los que aún van a entrar en la barca les invito entren a la barca y vamos a llegar a buen puerto muchas gracias muchas gracias padre lucio y como ven también tenemos acá nuestro nuestro símbolo el amor por tu gente oxígeno en tu corazón y también tenemos las alcancillas y pedimos a la persona de buena voluntad también cooperar llevar a sus tiendas sus negocios o de alguna forma ir recorriendo por sus barrios asentamientos humanos expilando ese un sol o 50 céntimos de expresión de amor hará grande este proyecto bien también vamos a tener la participación que la doctora Marisa teniente alcaldesa de acá del distrito de Chancay la recibamos con fuertes aplausos muy buenos días y distinguidas autoridades que el día de hoy nos acompañan director ejecutivo del hospital de Guaray nuestro representante de la iglesia Matriz de Chancay así como también de las iglesias de la provincia de Guaray el día de hoy para nosotros es muy gratis es importante saber que existe un grupo tanto religioso como a la vez voluntario que se está uniendo para esta noble causa como es la de conseguir esta planta de oficina el día de hoy sabemos que se ha vuelto muy vital en la vida de cada uno de nosotros sabemos que esta pandemia que nos viene acogiendo viene llevándose muchas vidas pero es el momento de poder articular todo este esfuerzo y sobre todo las ganas de poder trabajar para poder ayudar a salvar vidas como lo he dicho en otras oportunidades esto es un trabajo en conjunto tanto de autoridades de población en realidad de unión aquí no existen diferencias lo más importante es todo luchar contra un propósito que es el de salvar una vida yo creo que a estas alturas decir que alguien no ha pasado por esta triste realidad de repente de tener algún familiar enfermo o de perderlo sería mentirlo creo que este es el momento de poder demostrar y estoy segura que Chantay va a saber corresponder a esta noble causa de oxigenatón que se realizará el día sábado desde aquí hacer un llamado a todas las autoridades a las empresas privadas a todos nuestros vecinos que siempre nos ha caracterizado la unión para poder apoyar y poder llegar a conseguir esta meta yo sé que juntos entre Chantay y Guaral se puede conseguir como lo dijo el doctor esta planta va a ser para ayudar a todos los distritos de la provincia y yo creo que el trabajo en conjunto dará muy buenos resultados muchas gracias fuertes las palmas y es verdad solamente esa voluntad de alegría de querer también nosotros salvar las vidas y operar para este bien que será grande y hará llevará a buen puesto este proyecto de solidaridad y en sí mismo también hacemos llamados a los voluntarios a personas jóvenes que quieren sumarse no se lo meta a lo mejor a lo mejor pidiendo el goma también difundiendo la información están en nuestras páginas en las parroquias también encuentran la información en las páginas de los medios de comunicación e ir también invitando a tantas personas y es una cuestión no solamente ni siquiera dar dinero sino ser conscientes tener ese espíritu solidario de expresar ese sentido de unidad creo que es el momento para que podamos como alguien dijo romper las brechas porque un chancayano de corazón es un guaralino de corazón yo creo que es eso ¿no? muy bien ahora vamos a también pasar a la parte final si alguien tiene pues preguntas nos vamos a dar ese espacio un momento un momento solamente quiero recalcar que este sábado tenemos el gran oxigenatón la segunda actividad y los medios de comunicación están 100% involucrados que voluntariamente también se han unido ellos invitamos también a la prensa de Chancay a unirse a este gran evento e invitar a tantas personas a ese mismo día incluso dejar su colaboración y eso pues ya nos dará una un sentido de colaboración concreta ¿no? acá de todas formas es concretizar aquello que queremos hacer y por otro lado decirles esto que hoy nosotros hemos empezado ya la obra poniendo la primera piedra el día de mañana ya van los tractores ya toda la maquinaria para arrancar la obra ya el gobierno regional ha hecho digamos la firma justamente con el hospital San Juan Conquista de Guaral de encedernos el terreno creo que esto ha sido un gran paso y clave de toda esta construcción y todos de lo que me traigo esto están con ese espíritu de unidad y eso hay que seguir disculpando bien ahora pasamos a la parte de las preguntas bien acaba de culminar la participación de las autoridades presentes se está pasando a las preguntas en esta conferencia de prensa que se desarrolló el sábado pasado bajo la atenta mirada y disposición obviamente de los parvos la parroquia quiero comprometer a los amigos de los medios de comunicación de Tancay nosotros ya lo hemos hecho aquí también se han hecho cuantas campañas aquí se trata de salvar vidas aquí no se trata de radio tal o canal tal aquí no se trata de que si va a salir mi logo o no va a salir no sale ningún logo no sale ningún tipo de que ni radio no es una sola señal para todos porque cuando queremos participar no ponemos si va a salir mi logo o no de ninguna manera esto es participativo y voluntario a nadie se le existe pero si debemos tomar en cuenta que esta actividad es para salvar vidas esta actividad tiene ese propósito nada más somos nosotros instrumentos para colaborar y contribuir cualquier adversidad luego de la campaña de esta actividad pero ahora les pido unidad para hacer viable este objetivo que se ha trazado que ya estamos encaminados en un importante avance y que seguramente el sábado lleguemos tareas cumplidas a la municipalidad a su representante a la senita alcaldesa a la regidora muchas gracias muchas gracias porque ustedes son nuestra fortaleza en estos momentos porque su presencia dice mucho el éxito que vamos a tener este sábado muchas gracias colegas por involucrarse y los dejo cualquier inquieto bien seguimos con preguntas si alguien tiene alguna duda muy bien se ha informado en esta conferencia de prensa el paso que le ha seguido el gobierno regional de lima mediante el convenio correspondiente y ha trascendido no sé si se puede confirmar que también ha comprometido o adelantado un aporte al proyecto o al objetivo de contar con una planta de oxígeno y no solamente pregunto por el aporte de nuestras principales autoridades que comienza por el gobierno regional también de lima también pregunto por la provincia de Guaral la municipalidad estoy diciendo y si en la municipalidad de Chancay aparte del llamado a las empresas privadas que ha expresado nuestra teniente alcaldesa también la municipalidad de Chancay está sumándose objetivamente a esta campaña es mi pregunta muchas gracias bien bien yo voy a tener voy a responder esta pregunta puesto que estamos siguiendo de la mano sobre este proyecto el gobierno regional se compromete de financiar una parte de la obra lo que sería la segunda línea entonces obviamente nosotros esperamos tenemos la esperanza de la buena voluntad pero mientras que no se haya hecho la separación o el pago inicial de la compra obviamente sigue siendo la posibilidad pero nosotros que desde un principio hemos venido trabajando para hacer esta obra estamos tratando de involucrar si la municipalidad de Guaral quiere participar también las puertas están abiertas pero claro ahora nosotros como promotores si estamos llamando a todos a la unidad lo mismo llamamos hacemos ese llamado a la municipalidad de Cancay creo que también como autoridades si sería un ejemplo de también unirse a una causa social donde no hay otros intereses yo veo que se han unido las empresas se han unido la población los grupos incluso organizaciones más pequeñas entonces sería casi lógico no unirse no veo una salida lógica a no unirse están invitados pero no puedo todavía confirmar que hay esto porque no hay algo concreto lo concreto es que nosotros hemos arrancado tenemos el dinero del oxigenatón del sábado y iniciamos ya el proyecto civil la parte civil perdón y así vamos a ir estos días anunciando todos los avances de las compras y de todo lo que tiene que ver el proyecto y eso es pero yo sí creo también que las personas dicen y deben hacer entonces eso es también nuestra buena digamos nuestra buena fe en esta situación de emergencia en precisos instantes se continúa desarrollando esta conferencia de prensa agradecerles también a todos los que se vienen anunciando quienes están participando de esta gran cruzada de solidaridad como es la oxigenatón entonces le agradecemos a todas las personas que se van a unir y vamos a dar bien le damos la cordial bienvenida al doctor acaba de llegar el director del hospital de Chancay bien doctor Carlos adelante si él se suma a la mesa donde se encuentran nuestras principales autoridades y sabemos que nuestros médicos sobre todo los directores están trabajando durísimo y eso tenemos que también ser considerados porque en este tiempo donde nadie está preparado y todos estamos con miedo yo creo que es la misma realidad entonces felicitamos a los directores que están gestionando y están trabajando seguramente más de lo que nosotros imaginamos es nuestra consideración también a usted doctor y pues bienvenido a este evento que estamos organizando conferencia de prensa para impulsar este proyecto de compra y también instalación de plantas de oxígeno bien queremos explicarle algunas palabras seguramente muchas cosas de las que estoy informando bien unas palabras doctor bueno el saludo a todas las autoridades el reconocimiento por esta por esta importante labor en estos tiempos el oxígeno se ha convertido en nuestro bien más preciado y esta enfermedad ya no se trata de temas económicos ya no se trata de que somos fulanitos sultanitos ni cosas como estas si nos descuidamos si no le ponemos el énfasis que necesitamos todos vamos a terminar metidos en la misma bolsa negra todos los días y el oxígeno para nosotros en realidad ahora es vital es vital porque absolutamente todos los pacientes que ingresan al hospital ingresan por la misma necesidad y es la necesidad de oxígeno básicamente los medicamentos son bioral la ivermectina se da en gotitas la citromicina es pastillas para tomar la hidroxicloroquina es pastillas para tomar lo único lo único que nos tiene de cabeza realmente en estos momentos es el oxígeno que no lo podemos tener con mucha facilidad el personal de nosotros llámese el hospital de Iguaral el hospital de Chancay se va a demadrugar hace unas tremendas colas en Lima en Huachipa para que los atiendan con de repente solo 30 varones de oxígeno llegan y lo único que se hace es cambiar de chofer y cambiar de ayudante para que el camión vuelva a salir ese camión que es herido por la región y que nos apoya mucho en tener nosotros que hacer ese intercambio del oxígeno se va todos los días y a cada rato aparte del camión que viene de Praxair no es solamente la única forma de obtener el oxígeno de tal manera que de verdad yo estoy muy contento por esta iniciativa entiendo en conversaciones con los organizadores que son unas plantas grandes que se quieren colocar y daría abasto no solamente a Guaral sino daría abasto también a Guaral y Xancay así que vemos esta iniciativa como una gran situación de verdad como un tema provincial al que todos debemos sumarnos y sumarnos significa no solamente este momento yo le pido y aprovecho a los medios de comunicación que realmente realmente conviertan esto en una gran cadena de apoyo mutuo porque la verdad es que todo esto no está tanto a nivel de los organizadores o de los que necesitamos el bien pero si ustedes se ponen a pensar está mucho más en la mano de todos ustedes los comunicadores que son los que tienen que hacer que esto rebote de tal manera de que todo poblador de Xancay y Guaral tenga en su celular en algún momento la aparición de esta situación si ustedes logran eso entonces realmente estarían cumpliendo también su gran labor de comunicadores y su gran corazón y su identificación no con el hospital no con los hospitales y no con los organizadores tampoco sino con su prójimo con la persona que está al lado con sus hijos con sus abuelos y con toda aquella persona que pueda estar acostada a ustedes en algún momento créanme que ahorita estamos todos reunidos acá y todos estamos corriendo riesgo porque yo no sé si la persona que está a mi lado atrás o delante mío ya lo tiene y me está infectando de tal manera de que de verdad yo considero que esto es muy importante y que debemos sumarlo pero sumar significa tomar al toro por las astas y hacerlo de manera proactiva hagamos que esto corra hagamos que todos sepan que esto existe y hagamos que todos en estos momentos tan difíciles puedan meterse la mano al bolsillo puedan ponerse la mano en el corazón y puedan aportar para que esto se haga realidad lo antes posible porque el problema no viene el problema ya lo tenemos gracias muchas gracias doctor Carlos de su reflexión muy importante de verdad ese es el sentimiento el sentido de las cosas que estamos haciendo también agradecer a todos los voluntarios que han venido también doctor Fernando todos los amigos de la residencial la profesora Carmiña Erika todos ellos han venido sumándose y espero que también en Chancay se sumen tantos voluntarios para poder seguir adelante esta obra bien también vamos a tener la participación de la doctora Vicky en representación pues de su esposo el empresario que siempre nos está apoyando en este tema señores buenas tardes creo que ya estamos tardes solo para decirte que siempre es bueno que sepa como se inició todo esto la iniciativa la tuvo mi esposo y ahorita está en el Odispado de Guaya haciendo otras sesiones justamente para lo mismo para esta misma obra señores nosotros hemos esperado tanto de los políticos ya estamos en el mes de julio ya son cuánto tiempo hemos esperado infraestructura construcciones en Guaral en nuestra ciudad y como todos son los periodistas son testigos y todos los ciudadanos somos testigos de que no llegó nada ahora no vamos a seguir esperando y estamos viendo que cada día se mueren nuestros ciudadanos nosotros no podíamos quedarnos atrás un buen día mi esposo juntamente con mi esposo Guillermo Manrique con Fernando Corro Barrutia y yo estábamos en la oficina ¿por qué no hacer esto? tomamos la iniciativa y fuimos a tocar puertas fuimos a todas partes nuestros amigos empresarios dijeron a nosotros sí porque ya han perdido la credibilidad en los políticos entonces ¿cómo es posible que tanto tiempo no hicieron nada cuando nosotros nos amenazó esto desde el mes de marzo desde el mes de marzo digo que nos dijeron que iban a empezar que empezó la cuarentena pero ya nos estábamos contra que esto de más antes y hasta ahora no han hecho nada los políticos que esa es su obligación ¿para qué somos representantes? justamente para eso para arreglar por la salud de la ciudad y no hiciéramos absolutamente nada como ciudadana y mi esposo también Fernando también nos veíamos en la obligación de hacer algo y ahí por eso no sabíamos cómo hacerlo porque muy fácil es agarrar cuatro o cinco empresarios y poner el dinero pero no es así nosotros queríamos que toda la ciudad se involucre inclusive para Chancay ya que todos vamos a ser beneficios de esta planta que cuesta tanto dinero va a ser gratis porque las personas de bajos recursos están en la sierra se están muriendo sin un oxígeno y no tienen dinero para comprarlo entonces por eso nosotros mi esposo dando el ejemplo donó 20 mil soles me dice pero aparte de eso cada lata de esto que está circulando cada vane eso también cuesta esto lo hemos hecho en la casa porque nosotros tampoco podíamos recibir personas de afuera que nos ayudaran por el distanciamiento social y todo eso entonces nosotros hemos estado en la lugar se entera pegando porque son más de 100 latas que hemos estado haciendo entonces quiero que sepan también cómo se hizo cómo se organizó yo le digo muchas gracias porque mi esposo y ahí ha ido poco a poco teníamos los empresarios querían saber cómo iban a hacer las donaciones en Guarón nosotros no tenemos ninguna unidad receptora de donaciones porque tenemos tantos clubes y ninguno ni siquiera tiene inscrito en registro público la única unidad receptora es la diócesis de Huacho entonces la diócesis nos va a dar a cada empresario que colabore con más de mil soles un certificado para que hagan la reducción de sus impuestos eso que quede bien claro que no van a ser ellos que muy alegres van a depositar porque en este tiempo que cada empresario hemos tenido muchas caídas porque hay mucha gente que ha fallecido y hay muchas personas también en nuestra economía que ha visto mermada igual a la de todos nosotros porque todo todo se paralizó de un momento a otro el mundo se paralizó entonces no nos está yendo bien pero tampoco vamos a permitir que sigan muriendo más personas inocentes y más personas sin poder salvarse sin recursos no podemos permitir eso así fue entonces hemos ido a tocar las puertas fuimos donde el padre fuimos a todas partes discusiones fuimos de la terca porque ustedes son la voz del pueblo sin ustedes no podíamos haber hecho absolutamente nada yo les agradezco muchísimo y ojalá que esto no se politice porque eso es lo que nosotros no queremos porque es el bienestar para el pueblo aquí ya no hay que voten por mí no hay que votar sí pero por la salud en conjunto eso es lo que yo quiero decir claro no se le menciona mucho a mi marido tampoco porque a él no le gusta pero es importante que sepan quien tuvo toda la iniciativa que no se vaya a vanagloriar que un político que no hizo nada hasta ahora diga es producto mío no es así todos queremos llegar a buen puerto como dijo el padre todos queremos llegar vamos a hacer realidad eso porque ya no sé mientras estamos conversando se siguen muriendo las personas si es que hubiéramos hecho miren con la plata del Estado se hubiera comprado ya cuánto tiempo estamos en el mes de julio cuánto tiempo pasó cuánta familia de nosotros se murió y no podemos seguir esperando más por eso a todos los políticos que se unan aquí no hay que yo soy del partido TAN que a todos los políticos por favor que se unan y los empresarios también en el transcurso de los días van a ir depositando porque también ellos confían confían en mi marido porque mi marido ha ido de uno en uno a tocar puertas mi marido se olvidó ya de la empresa él está su ingenatón y lo vamos a adoptar pero con la ayuda de todos y cada uno guaralinos y chancayanos tenemos que estar unidos por nuestra vida ya no hay distinción de nada que guaral no que chancay no no todos somos seres humanos no solamente para chancay se va a beneficiar esta planta sino también para la gente de la sierra porque ustedes no tienen idea la población de la sierra está tan olvidada sin embargo cuando vamos a ser alcaldes o candidatos vamos a pedirle votos ahora por qué no vamos ahora hay que ir con una planta de oxígeno ahora hay que ir gracias bien es importante porque creo que esta necesidad nació en el corazón de cada uno de nosotros y la suma de esa necesidad es que nos ha reunido ahora o sea es obviamente seguramente algunos más y menos pero es eso ahorita lo que nos toca es unirnos seguir trabajando y el objetivo eso es lo que nos importa el objetivo y es lo que vamos a lograr bien una vez más agradecer a los doctores al doctor Carlos y al doctor Carlos también de acá Pau ¿no? el doctor Pau la señora señor alcalde alcaldesa perdón la señora la señora los padres a los medios de comunicación y amigos todos tengan todos muy buenas tardes y si tienen más información también están en nuestra página de la parroquia bien muy buenas tardes en precisos instantes son los que acaba de culminar esta conferencia de prensa denominada Oxigenatón una gran cruzada de solidaridad que pues se va a desarrollar también aquí en el distrito de Chancay este sábado primero de agosto desde las nueve de la mañana hasta las siete de la noche se llevará a cabo esta gran Oxigenatón aquí en el exterior en el atrio de la iglesia de esta parroquia en el distrito de Chancay desde ya invitar a todos nuestros seguidores del líder de Chancay participar a todos los empresarios a sumarse en esta gran cruzada para que una planta de oxígeno tan importante y necesaria en estos tiempos de pandemia en estos tiempos en el que para este gran evento y nos unimos todos los guaraninos de la provincia a más hermanos peruanos que todos tengan muy buenas tardes adelante en estudios